Se cumplen seis años de la partida del excontrador general de la república y exalcalde de Valledupar, doctor Aníbal Martínez Zuleta. La comunidad vallenata, las nuevas juventudes, honran la memoria de este importante líder cesarense que hizo parte del grupo que promovió la creación del departamento del Cesar. Don Aníbal Martínez Zuleta, quien fue un académico de tiempo completo, con una profunda formación profesional, fue también protagonista de la creación del máximo claustro universitario de los cesarenses, su Universidad Popular del Cesar. De igual forma, el dirigente liberal siempre estuvo presente en los actos y campañas de protección y defensa de su querido río Guatapurí, Aníbal Martínez Zuleta, una huella imborrable en la historia de Valledupar y un cúmulo de ejecutorias las cuales trajeron gran desarrollo para esta ciudad.